Uh, las 9.05 de la mañana, ya puedo gritar, la 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 Muy buenas a todos gente, que tal estáis, espero que estéis genial Hoy os traigo un vídeo, vengo a compartir con vosotros lo que me he enterado leyendo un blog Bueno, leyendo un blog, iba leyendo, vale, iba Y de repente he dicho, hostia voltios para que aquí haya un spoiler Para que aquí haya un spoiler y quieres verlo tú con tus propios ojos, vale Y estaba leyendo, pues que el recorrido del cubo había llegado a su final Y ponía, el final del cubo y tal, ha sido balsa botín Y tal, y guau, lo que ha pasado allí, y digo, para, para, no puedes leer más Así que he dejado de leer y he dicho, voy a grabarlo, a ver, porque ese guau, lo que ha pasado aquí Va a ser la hostia Yo no sé, a ver, a ver qué va a pasar aquí Todos pensábamos en un inicio, todos pensábamos que el cubo iba a acabar en socavón soterrado Porque, joder, apareció en no así sostentoso y se iba desplazando por, como por el caminico Que llevaba hasta, hasta la abertura de, de socavón soterrado Pero ya cuando el cubo empezó a irse por aquí, por aquí, por allá, por aquí arriba, por tal Dijimos, al menos yo pensé, de socavón soterrado nada, a saber dónde acaba este hijo puta Bueno, pues acababa en balsa botín Así que, vamos a ir al tema Voy a jugar 50 por los aires Para durar más de 2 minutos Y que no me maten nada más tocar el suelo Porque últimamente me pasa eso, tío Da igual que juegue aquí en PC Ah, por cierto, estoy jugando en PC No sé si os habéis dado cuenta, ¿vale? O sea, últimamente juego bastante en PC Soy bastante más mala que la Play Pero, hostia, se apunta muchísimo mejor, tío O sea, con la Play no a quién apunte Pero, eso sí, las combinaciones de teclas para movimientos y tal Yo me manejo mejor con mando Pero lo del apuntar, o sea, no tiene nombre Muy bien Vale ¡Mira! Yo pensé... Hostia, yo pensé que iba a ser que había algo escondido, algún secreto Hostia, el puto lago está morado, tío Es como si el cubo hubiese entrado en el lago y lo hubiese contaminado O como si se hubiese derretido el propio cubo en el lago ¿Dónde se ha cerrado? Puh, aquí al lado, además Voy a lootear primero ¿Vale? Chicos, voy a lootear aquí en... En las naves Hostia Hostia, ¿y podré rebotar en el lago? Encima del cubo podías rebotar Vale Venga Entremos aquí Vale Dame esto Da igual que tengas PC o que tengas lo que tengas ¿Eh? Me viene un madafaka Me viene un madafaka Me viene un madafaka Ojo, cuidado con él Ojo, cuidado Venga Échate todo el escudo que puedas Vale Como veis voy un poco lenta con los controles Porque no... Últimamente juego mucho en PC, sí Pero, a ver Yo estoy acostumbrada a jugar en Play O sea... Para mí jugar en PC Pues es un poco más ortopédico No me gusta nada el arma este que tengo Sí, una pistola me voy a llevar yo Te jodé ¡Que me faltaba a mí, hombre! Vale Pues vámonos para abajo Yo creo que el tiro ese era fuego amigo, ¿eh? Oh, yeah Esto sí me lo llevo Venga, vamos a coger aquí recursos Que nos pueden venir muy bien ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Joder! Cabrón Si encima eres más malo que tu puta madre Me voy a volver a las naves Porque a la casa esa seguramente vaya a la hostia de gente ¿O no? Soy yo la primera Voy a ir a la casa Voy a ir sí o sí a la casa Que encima aquí Hay cofre No quiero yo esto, hombre Aquí hay cofre Así que voy a picar ahí Y para mí Uh, sorbete y esto Me lo llevo Pero necesito un arma normal Vale Voy a enchufarme el sorbete Vale El... Eh, eh, a ver Esto fuera No lo quiero para nada Voy a pillar las pistolas Uh, nice Y ahora ya aquí fuera una escopeta Y como Dios, hijo Best aprovechación ever ¡Ever! Vale Esto... Voy a ordenar el inventario Básicamente Ahí está Y me voy a cascar el cinco Y... Nos vamos al lago Con el dos Y con el dos Y con el dos Mira la peña, tío Ya está ¡Sí! Es que he visto a este Y he dicho Ya están aquí, tío La peña Pero, joder Digo, que era el ruido ese Sí, sí que puedes Sí que puedes Rebotar en el lago Hostia Vamos a probarlo ¡Mira! Buah, ahora sí que mola Venir a... Venir a Balsabotín, tío ¿Sabes? Joder Qué genial, tío A ver Vamos a colocarnos esto Esto no lo quiero para nada, tío ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que me ha tirado para allá! Cabrón Con una granada de estas ¡Eh, eh, 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 eh! Pero que se va solo Que se va solo, tío Tío, tío, tío No A ver, a ver Si no le meto mucha caña Ahí estoy Vale Joder Ah, puedes Puedes desplegar incluso el... Me lo ha vuelto a hacer Dios Coges velocidad, eh Mira, 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 mira Mira Hostia, hostia A ver si podemos Uy, casi A ver si podemos coger ese cofre Ahí Joder Nos ha costado, eh A ver, a ver Hostia, el sorbet este Eh, me interesa Me interesa Me interesa Lo siento mucho Pero Me interesa La fortaleza, no, hombre Ya la he probado el otro día Grabé un vídeo No lo he subido Pero Claro Claro En el vídeo que grabé el otro día El cubo Me pegó una hostia, además Estuve con cuatro gilipollas Aquí En Valsabotín Saltando Vale Y el cubo Estaba aquí En mitad O sea, el cubo ha entrado por aquí Al lago ha entrado por aquí Y estábamos aquí Donde está esta rampa Saltando encima del cubo Y en una de esas El cubo rodó Y se me cayó encima Me quitó como un 90% de vida Me dejó un 2% de vida La hostia Bueno, igual hay que ir ya Para la zona, ¿no? Voy a cogerme esta madera Que hay aquí Hostia Que hay movida, eh Sí, eh Hay movida Ya verás Tiene la maquillola Tiene la maquillola Y se me cayó Quipollón Tiene la maquillola Quipollón Quipollón Nosotros ¡Mierda! Con el headshot que le había dado. ¡Dios! En fin. Ha estado súper, súper, súper guapo el tema del lago, tío. Ahora es como una colchoneta elástica gigante. O sea, podemos hacer lo que nos dé la gana en el lago. No sé, la verdad, no sé qué relación va a tener eso con la... Con la sexta temporada, porque ya sabéis que cuando hay alguna cosa rara de estas es porque... lo mismo que cuando se lanzó el cohete y todo eso. Es porque va a haber algo, el anuncio, digamos, el algo de la sexta temporada, ¿vale? La cinemática, lo que sea. Va a tener que ver con que el lago ahora sea una puta cama elástica, tío. O sea, estoy flipando. Me gusta mucho la idea. Yo creo que nadie, nadie se pensó que fuese a acabar en Balsa Botín y que fuese a hacer eso, una colchoneta gigante. Pero está muy, muy bien pensado. Ole por los chicos de Epic otra vez. En fin. Si a vosotros también os ha gustado. Si es así, solo si es así, dadle un buen me gusta a este vídeo. Y si aún no estáis suscritos, suscribíos porque os lo vais a pasar de puta madre. Os espero en el siguiente. Un saludo a todos. Un saludo a todos.